Estas ya las conocen, de hecho las van a encontrar en internet en 50 pesos para arriba, aquí solamente 25 pesos. Para el Halloween tenemos las máscaras de 20 pesos, tenemos el tren para pie de árbol, el tren navideño, trae luz y sonido. Este bebote, este tiene movimiento, se tapa la carita, hay diferentes frases, patines para niña trae. Vienen en diferentes tallas, del 21 al 25. Esta es automática, es de pila recargable, esta es de ráfaga. Ok, como metralleta. Así es. Este lo tenemos en promoción ahorita en 120. Esta todavía está más económica amigos. Así es. Vean, súper, súper bien, 60 pesitos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Estamos en esto que se llama Planet Toys. Vean, es una bodega súper grande que está aquí en el centro de la Ciudad de México. Vean, aquí pueden encontrar juguetes desde 5 pesitos. Está súper genial y todavía si se llevan por volumen, les pueden mejorar los precios. Vean, ellos están ubicados en esto que es Plaza Media Luna 2. Y bueno, esta está ubicada en República de Colombia, Callejón de Girón. Están en el segundo piso. Y bueno, ya saben que toda la información amigos la pueden encontrar en la cajita de la descripción de este video. Aquí pueden encontrar juguete tipo blister, juguete de temporada. Vean, les va llegando. Está súper genial esta parte. Ahorita vamos a hacer el recorrido completo. E igual les voy a mostrar cómo pueden entrar aquí para que lleguen al lugar indicado amigos. ¿Vale? Así que quédense hasta el final. Ya saben que si este tipo de contenido les gusta, les ayuda, les agrada. No olviden regalarme un buen like. Suscríbanse a este canal y por supuesto activa la campanita para que YouTube les avise cada que sumamos un nuevo video. Sin más amigos, vamos a comenzar. Les voy a enseñar a cómo pueden entrar a esto que es la bodega de juguetes. Vean, súper, súper económicos. Desde 5 pesitos. Y vean, todavía si quieren por volumen, les mejoran el precio. Como pueden ver aquí, están ubicados en la plaza Media Luna. Se las voy a enseñar. Vean. Es esta que tiene esta lona, amigos. Así de incompleta. Pero bueno, la entrada está justo ahí. De este lado. Bueno, de aquel lado tenemos la calle Rodríguez, Puebla. De este lado tenemos el mercado de juguetes Abelardo Rodríguez. Y la esquina que está aquí es Girón. Y esta es República de Colombia. ¿Ok? Si ustedes se van derecho, la siguiente cuadra. La siguiente cuadra es calle del Carmen. ¿Va? Entonces entran aquí de volada. Y vean. Les digo, es Plaza Media Luna. Y aquí nos van a estar atendiendo de muy buena forma. Vean, es el segundo piso. Vamos a entrar ahorita aquí, bandita. Para que vean. Aquí algo como seña. Súper fácil. Súper rápido. Vean. Es esto que es. Ultramo, bandita. Van en ustedes para acá. Y van a entrar aquí súper, súper rápido. Vean. Es la entrada así de esta forma. Igual aquí ven en unos disfraces. Y vean. Esta es esta tienda de cosméticos. Aquí ustedes van a caminar hasta donde pueden encontrar las escaleras. Va que va. Recuerden que están ubicados en el segundo piso. Igual como referencia aquí hay una tortillería, amigos. Y vean. Aquí están estas lonas. Que los pueden ubicar súper rápido. Vean. Recuerden. Es segundo piso. No primero. Y bueno. Vamos a subirle, bandita. ¿Va? Este como quien dice es el primer piso. Vean. Aquí hay otra lona más. Y vamos a ir hasta acá. Otra lona acá, amigos. Vean. Y esto que pueden ver aquí. Es Planet Toys. De verdad es una bodega con juguetes a muy, muy buen precio. Para que pues ustedes hagan negocio. O pues simplemente quieran surtir para sus hijos. De verdad. Hay de todo tipo. Y vean. Vean nada más como está de llena. Llegamos en un buen momento. Hay de todo tipo de mercancía. Hasta con nosotros. Bueno. Parte del staff de esto que es Planet Toys. Se llama Sergio. Y bueno. Platícanos sobre la mecánica de venta aquí en su tienda. Sí. Muy buenas tardes, amigos. Están en su bodega Planet Toys. De bodega de juguetes al mayoreo. Aquí estamos. En venta en tienda tenemos a partir de tres piezas. Pueden ser iguales o diferentes. Ok. Pueden llevar un CDS de 140. Un enuco o un carro de control. Y se le aplica como precio de mayoreo. Como mayoreo. Ok. Perfecto. Que el precio de mayoreo ya es el que vemos aquí, ¿verdad? Listo. Así es. Este es nuestro precio de mayoreo. Nuestro precio de caja. Pero aquí le podemos vender desde tres piezas. Ok. Perfecto. Para que, bueno, les dé los precios. Bueno. Ya que venden por docena también. Por caja y todo. Eso es que les manden un mensajito, ¿no? El número que les van a estar dejando. Para envíos es a partir de tres mil pesos. Ok. Con un mínimo de cuatro piezas por modelo. En juguetes grandes como estos puede ser por pieza. Ok. Pero el mínimo es de tres mil pesos. Eso es en envíos. Es en envíos. Entienda. Ya les había dicho. Tres. Aquí. Como gusta. Iguales o diferentes, ¿va? Así es. Pero para los envíos tienen que completar esa parte, amigos. Ahorita les vamos a hacer todo el recorrido por esta tienda. Hay muchas cosas. Pistolas. Carros de control remoto. Muñecas. Menucos. En fin. Quédense hasta el final. Voy a llegar. Bueno, es de lo más nuevo. Que bueno. Esto se va a mover mucho en esta temporada, ¿no, Sergio? Aquí tenemos esta caja de registradora. Trae luz y sonido. Trae funciones. Es tamaño pequeño, pero está muy completo. Muy entretenido. Ok. Vean. Desde 90 pesitos. Bastante bien. Así es. Tenemos una casita con accesorios. Casita para pocket de 105 pesos. Ok. Vean. También trae ahí unas sillitas, una mesa y unos accesorios super padres. Y este también está. Usted de princesa trae su carruaje. Y sus animalitos. Y sus animalitos. Vean. Y bueno. Así como lo ven. Pues está grandecito, ¿eh? Está grandecito. Este queda. De 180. De 180 pesitos. Ese es un set que pues también es de los que año tras año se vende sí o sí, ¿no? Ese es maquillaje real para que se empiecen a maquillar las nenas. Vean, también trae para las uñas. Vean, aquí trae el separador de los dedos. Es toda la ronda. 131. Este es otro muy parecido, ¿no? Así es. Un poco más. Viene más completo con sus barnices. Con glitter. Sus paletas de maquillajes. Sus stickers para decorar las uñas. Vean. También padre. Le van a traer un montón. Está en 147. Por acá hay un set de cocina. ¿Sí, verdad? Si es de cocina este. Este viene. Vienen tres modelos diferentes en el mismo modelo. Ok. Viene la cocinita. Viene el set de princesa como para playa, algo así. Ok. Y este juego también de playa. Vean, también está bien padre. Porque trae estos inflables. Vean la lancha, la dona, la sombra, ¿no? Así es. Ya se me dieron ganas de irme a nadar. 140. 140 cualquier modelito. Y vean, este también está bastante grandecito porque luego... Esto les gusta mucho, ¿no? Así. Porque están bien completos. Sí, vean. Vean el tamaño. Porque lo dicen, no, oye, ese es muy... ¿Qué tamaño es, no? Pero bueno. Sí, no está bastante grandecito. 110 pesos. Es un set completo de doctor. Perfecto. Y bueno, por acá, vean, esto estoy seguro que es de lo que más se vende. Siempre, siempre. Vean, es como... Este nenuco trae su carriola y trae funciones el bebé. O sea, trae un segurito, pero este llora y... Y de masa de manes. Y trae sus set de alimentos y también hace pití. Ok, vean, perfecto. Trae hasta el pañal ahí, ¿no? Así es. ¿Ese en cuánto queda? Este sale... Es un precio de 520. 520. Pero sí, también está bastante grande. E igual, vean, está este por aquí, que está un poco más pequeño. Pero bueno, es como el clásico nenuco, ¿no? Así es. Este es el... Como que llaman el pasito, se suagarra, va como caminando. Ajá. Este vale 380. 380, muy bien. Ok. Y la del supermercado, pues no puede faltar, ¿no? Sí, es de supermercado. Vean, también está bastante completa. Está bastante grandecita, ¿eh? Vean. Ok. En 380 igual. 380. Y, bueno, por acá se nos andaba pasando, pero quiero que vean ustedes. Tiene todas estas muñecas, amigos. Muñecas de 60 pesos. Esa es muñeca bien articulada. Ajá. Y es lo que le llaman de carnitas. Ok. Este tipo... Tipo Barbie. Ajá, exactamente. Trae sus accesorios, sus zapatos, globitos y está el tamaño real de una Barbie. Claro. Con 60 pesos. Súper, súper económico. De verdad, amigos, aquí se caracteriza, esta bodega se caracteriza por tener muy buenos precios y gran variedad de juguetes. En este caso aquí tenemos un... Un CD de ollas, son de aluminio real. Ok. Este le queda en 215. Ok. Este es como para complementar la cocinita que veíamos allá atrás. Así es. Está muy padre. Vean, por acá están las verduras. Y eso que es como una batidora, ¿no? Es una batidora que tiene un movimiento y trae sus verduras. Bien. Es accesorios. Este en cuánto queda? Ah, este por acá. 135 este. 135. También está este que es el horno. El hornito y la licuadora. 195. Muy bien, muy bien. De verdad, estos juguetitos están muy padres. Y lo mejor, pues un buen precio que les ofrecen aquí. Así es. En Planet Toys. Por acá hay otro modelo. Tenemos la cocina. Esa trae luz y sonido. Y trae sus accesorios. Ok. Trae su horno. Y la estufa completa. En 200 pesos. 200 pesitos. Perfecto. Por acá hay esto que es como una caja refrigeradora. Esta es la caja refrigeradora. Ajá. Ese le queda en 340. Igual. Trae sus funciones. Trae el sonido. Este, sus accesorios. Sus alimentos. Trae bastantes accesorios, ¿eh? Así es. Sí, ese está genial. 340, como ya nos decía. Y vean, por acá hay otra cocina. También ese está mucho más grandecita, ¿no? Así, esta cocinita ya viene más completa. Ya es como para Barbie. Sí. Da igual sus verduras, la cocinita. Y todos sus accesorios. Vean, este queda... Está de buen tamaño. Sí, este queda en 250, ¿no? Así es. Perfecto. Vamos a ver por acá qué más hay, amigos. De verdad, porque está muy llena. Hay mucha variedad. Y bueno, esto qué? Pues es de la época que ya está a la vuelta de la esquina. Así es. Tenemos el tren para pie de árbol. Ajá. El tren navideño en 155. Trae luz y sonido. Vale. Este es de los que vaya como los de las películas que ahí lo ponen. Así es. Vale, está súper genial. Vean, 155. Y para que tengan un árbol, pues bien único, ¿no? Sí, exactamente. Bien navideño. Exactamente. Por acá está esto que... Es un set para hacer pulseras y trencitas en el cabello. Ok. Vean, desde 115 pesos. También bastante económico. Esta muñequita también trae sonido en 130 pesos. 130 pesos. Bueno, recuerden que traen un segurito, ¿eh? No es porque no sirvan. Traen un segurito y por eso no sonó. Así es. Pero también por acá hay otra. Tenemos esta muñeca bien articulada. Ajá. Está muy bonita, tipo princesa en 135. Ahora, esta también tiene muy buen tamaño, ¿eh? Sí. Tenemos el tipo Nenuco en 275. También trae sus funciones. Vean, trae la Nica, ¿no? Ahí que le llaman. Y hasta el liberón. Así es. En 275. Por acá hay más variedad de este tipo de Nenucos. Este es otro, ¿no? Este es otro también. Trae su andadera. Ajá. Y sus accesorios. Su mamila y su sed de comida. Este queda en... Este queda en... 380. 380, bandita. Este se va en 380. Este que ya lo habíamos mostrado, 295. Exacto. Por acá hay otro que no hemos mostrado. ¿Qué es este que tienes ahí? Esta muñeca tipo princesa en 290. Ok. También es musicales y trae sonidos. Perfecto. Por acá este que también está un poco pequeño, pero vean, trae algunos accesorios ahí bastante interesantes, los cubiertos, la mamila y también la Nica S290. 290. Y tenemos este bebote. Este tiene movimiento, se tapa la carita. Hay diferentes frases. Vean, aquí están algunas de las características que este bebote, como nos dice, puede realizar. Este está en un costo de... De 480. 480, bastante bien también. Pero este tiene... Tienen descuento. Ok. Del 5% al... Se aplica al pagar. Ok, perfecto. Vean, aprovechen amigos ya que ven este video, porque esta mercancía, créanme, ahorita está aquí, pero empiezan a moverse y de volada se van. Pocos días ya no está. Exacto. Tenemos este set de princesas de buen tamaño. Ajá. Y le quedan 225. 225. Pero igual, vean, trae la secadora, el espejo. Ahí la... Esta que es la corona, las pulseras, está bastante bien. 225. Ok. Tenemos este menúco. Está de buen tamaño también. Es tamaño jumbo. Trae... 5 funciones. Vean, aquí está. 5 frases, sonidos y... Y vean, este también como auto interesante amigos, trae... Vean, como se puede ver aquí en la imagen, el aparatito para que escuchen ustedes su corazón. Igual, vean, está súper genial. Ese está muy grande y tiene un costo tan solo de... Ese está en 435. 435 amigos. Pero vean, les decía, trae todos los accesorios ahí para que jueguen como si ustedes o bueno, las niñas fueran el doctor y él el paciente. Vienen en ropa de niño, niña y unisexa. Exacto. Vean, ahí el que quieran es lila, rosa y azul bandita. Y por acá, mi Sergio, vean, tenemos estos que también están bien padres, ¿no? Estos son patines para niña atrás. Vienen en diferentes tallas, del 21 al 25. Ok. Ese le viene quedando en 512 pesos. 512 e igual, bueno, nos comentaba ahorita fuera de cámara que vienen estos tres diseños que están aquí en el empaque, ¿no? Vean, están súper padres. Ya les dijo, del 21 al 25 en 512. Estos se van desde una pieza, ¿no? Desde una pieza, así es. Así que, pues, córranle, banda, ¿eh? La verdad. Aprovechen los precios de mayoreo. Sí, exacto. Porque no siempre se pueden y, bueno, no siempre está el producto, ¿no? También aunque los quieran andar. Sí, claro. Tenemos este set de herramientas, también de buen tamaño. Ajá. Eh, bien, en 160 pesos. Ok, vean, está bastante grandecito. Así es. Vientos. Hay otro set como de belleza. Tenemos este de belleza. Ajá. Trae su espejito, trae luz y sonido. Ok. Ese trae sus accesorios de peinado. Le quedan 220. Vean, estos trae hasta las tenazas, ¿eh? Aquí. Vale. Bastante, bastante completo. Ya nos decía el precio que queda. Y de este lado tienes unos que son como... Un set para armar pulseras y collares también. Vean. Trae sus pulseras y se decoran con las piedritas. Claro que sí, vean. Estas son las pulseras, estas ya venían hechas. Ya solo se tienen que cargar de decorarlas, ¿no? Así es. ¿Estas en cuánto? En 180. 180. Y entonces, por ahí tienes otro set como de... Este también. Ah. Set para armar pulseras y hacer también trencitas. Vean. Decorar las trencitas en 110 pesos. Súper, súper económico. También tenemos aquí las famosas pistolas de hidrogel. Ok. Esta viene en caja, trae, lanza bolitas de hidrogel y su precio es de 65 pesos. ¿Cómo crees? Así es. Todo para hacer negocios. Está súper barata porque créanme, aquí afuera fácil esta ya la andan encontrando en unos 100 pesitos. Así es. Así. Y eso, pues que no están manchando todavía. Claro. Tenemos esta. Esta es automática, es de pila recargable. Esta es de ráfaga. Ok. Como metralleta. Así es. También es de, ahorita es de hidrogel y trae sus accesorios, trae su extensión, su silenciador, que le llaman. Ajá. Sus gogles de protección. Órale. Le da los ojos y su pila recargable. Ah, está increíble. Este viene en set. Normalmente afuera la va a encontrar en 400 pesos. Sí. Este de Mayoreo aquí, 299 pesos. 299. Súper genial el precio y también la función. Ajá. Muy padre, muy padre. Esta otra también, esta viene de cachas metálicas. Ok. Es más igual profesional. También es pila recargable automática de ráfaga. Este le queda en 360. 360. Ya, esa es de las que se vean bien bellacos, bien bélicos, dicen. Así es. Así que, bueno, vean. Ok. Ya más adelante se las podemos mostrar. Claro que sí. Tenemos también este que es un rifle de asalto. Lo que pasa es que, bueno, bien es armado. Posiblemente más adelante se lo vamos a mostrar. Para que vean este cómo viene. Cómo funciona y cómo se ve también. Así es. Ahorita. Perfecto. Este rifle, ¿en cuánto está? En 160. 160, vean. Ok. Tenemos este C de pistola. Es tipo Nerf. Ok. Ese trae sus dardos, la pistolita y trae su máscara. Vean, este ya está súper completo. Así es. Le queda en 265. 265. Y lo tenemos en varios colorcitos, amigos. Verde, pistola roja, pistola azul, máscara azul. Cualquiera, ¿eh? Que quieran. Están súper geniales. Tanto los colores como el diseño. Y, pues, cómo no, el precio también. Y esto que, pues, todos los años es de lo más pedido, ¿no? Así es. Tenemos este carrito de control. Este también está de buen tamaño. Este es de 180 pesos. Ok. Vienen en color rojo y amarillo. ¿Estos traen pila recargable o no? Este es pila normal. Ok. Pero tenemos este de pila recargable, 215. Este se ilumina todo el carrito. ¿Cómo crees? Vean, se ve súper padre y también súper deportivo, ¿eh? Así es. Como es lo que le buscan los niños. Así es. Este es un poquito más grande, pero es de pila normal. Este le queda en 135. Vean esos colores en 135. Por acá también hay unos como de Fórmula 1, ¿no? Así tipo Fórmula 1, así decorados psicodélicamente en 340. Son pila recargable también, estos. Ajá. Y en diferentes diseños. Perfecto. Así ponemos el pixeleado. Exacto. Es que parece que trae como unos guasones. Ajá, unos grafitis. O algo así. Y hay bastante. Aprovechen, aprovechen ahorita que hay banda. Ese de ahí también que, bueno, es un Lamborghini, ¿no? Así es. ¿Ese en cuánto anda? Este está en 320. 320. Perfecto. Y bueno, también si no quieren carros, pues manejas estos que son cuatrimotos, ¿no? Así es. También de control remoto. Vienen diferentes colores, quedan 310. 310 pesitos, vean. Y este es otro que veíamos anteriormente, ¿no? Se parece mucho, pero sí es otro, ¿no? Se parece mucho este. Este está en 105 pesos. Vean. También viene en amarillo y en rojo. En rojo. 105. Por acá hay uno más que también se ve bastante, bastante coqueto. Vean, este es de pila normal, supongo, ¿no? Pila normal, así es. Ese le queda en 180. 180. Y vean, esta edición, ya estoy seguro que les va a gustar, ¿no? Así es. Es de la auto de Spider-Man. Control remoto, pila recargable en 235. 235. Ya por acá también hay esto que son unos tipo Jeep. Vienen en Jeep y en Hummer se le quedan 310. Vean, también está bien padre. Con esto, pues, camuflajeado tipo militar. Y también por acá tienes otro, que pues, parece como de las camionetas. Así es. Las Monster, ¿no? Ya más de ese tipo. Así es, también control remoto, pila recargable en 285. Perfecto. Y esto, bueno. Vean, este es el famosísimo Camaro. Y por acá está la BMW. Ahí para. Así es. Para el que quieran, ¿no? Sí. En 285. 285 pesos. Tenemos este carrito de bomberos también. Este es de fricción. Trae luz y sonido. Ajá. Pero está muy económico y muy completo en 148 pesos. Ok. 500. Tenemos este carro Transformer. Este se transforma solito. Es de pila recargable. Así como vemos ahí en costado, ¿no? Así es. Este se transforma. Es de control remoto inalámbrico. Hay varios colores también. Así es. Este lo tenemos en promoción ahorita en 120. 120, vean. Es promoción ahorita, ¿eh? Para todos los que aprovechan el canal. Vean, de 145 se van a 120, amigos. Y por allá tienes una famosísima, pues, también de las llamadas Monster, ¿no? Así, una Monster 4x4 en 190, pila recargable. Ok. Tienen en diferentes colores. Vean, ahí está la gris, la rojita. Ajá. Y todas bastante coquetas. Por ahí tienes uno más. Este es, trae el control tipo volante. Ajá. Se controla con el volantito. Le quedan 155. También bastante, bastante buen precio. Y este de bombero también. Este sí es de control remoto. Ok. Y ese ya está más grandote. Trae luz y sonido. Le quedan 350. 350 pesos. Vean, nada más. Bastante grande, ¿eh? Lo estamos ofertando a este. Este es de, trae dos en uno. Ajá. Dos camionetas de control remoto. Y los pequeños son el control de cada uno. Ah, ok. Ok. Ese le quedan 380 pesos. Todo el paquete, vean. Está súper genial. Porque, pues, como quien dice. Trae cuatro carros, pero están súper, súper bien, ¿eh? Así es. Control remoto. Y los autos. Ok. Está súper genial. 380. Y por acá, bueno. Este es como que. Ahorita de lo más, más novedoso que tienen aquí nuestros amigos de Planet Toys. Y pues son estos. Estos carros que. ¿Cómo se les llaman si a este estilo? Bueno, es el tipo Monster. Este, pero este es de, este es de, este tamaño Jumbo este. Vean nada más. Está súper, súper grande, amigos. Ajá. Vean. Este le queda en 900 pesos. 900 pesos. Pero vean también. El control remoto viene de esta forma. Sí. Vaya, no es el que habitualmente encontramos. Pero, está súper genial. Este también lo tienes en varios colores, ¿no? Así es, viene rojo, amarillo. Rojo y amarillo, bandita. Este, por ejemplo, como es de los grandes, pues se va desde una pieza aquí en tienda. Así es. Por acá hay unas de, bueno, ya en años pasados estaba muy de moda, ¿no? Este tipo de. La pista mágica, pero bueno. Se sigue vendiendo bien. Y ahora tenemos este de buen tamaño, que es, bueno, más para niña de 150 pesos. Ajá. Este es un poco más pequeña, de 64 piezas en 92 pesos. Ok. Y algo ya para más pequeños, ¿no? Tenemos los sed didácticos para niños pequeños. Este trae luz y sonido, trae funciones. Le queda en 136 pesos. Vienen en diferentes figuras. Tenemos el volantito también didáctico. Trae sonido, luz, entre 125. Ok. También la guitarrita con luz y sonido, 145. Esta es la, la zonajita de, de cuna. ¿Verdad? Órale. En 116 pesos. 116. Bastante buen precio también. Así es. Porque es bastante novedoso, amigos. Créanme que si se pueden buscar estos precios por otro lado, bastante caros. Tenemos la zonajita. Ajá. Zonaja de cuatro piezas en 145 pesos. Ok. Tenemos este sed educativo también. Trae diferentes, este, movimientos. Y este lanza, lanza agua. En el cañoncito. Ok. Este, ¿qué da un precio de? 214. 214. Tenemos la ballinita para, como bloques. Ok. Pueden meter aquí las figuras. Para que vean las figuras exactamente. Y tenemos el, el set de herramientas. Trae movimientos. Trae sus herramientas para que el, el niño empiece a tener sus movimientos, sus, de colores. Y vaya coordinando y todas sus acciones. 190. Tenemos los famosos set de bloques. Ajá. Tenemos este que es de 125 y de 140. Ok. Vean, están ambas opciones. Tenemos este, este de arena mágica. Este es más didáctico. Ok. Vean, también trae, bueno, para que con la arena jueguen con los números. Esto es aparte, ¿no? Pero en operaciones. Sí, es en 65 pesos. Vean, nada más. Tenemos esta planchita que trae sus funciones de atomizador de agua. Ajá. Y vibra esta. Trae luz. Su función en 105 pesos. Perfecto. Esa es la casita que vimos al principio. Ya la veíamos. Los carros de control. Y por acá tenemos también los, estos trailers son de fricción. Son también de buen tamaño. En 160 pesos. Pero vean, este al menos trae cuatro, cuatro motos. Trae doble remolque. Súper padre, súper grande. 160, amigos. Al igual tienes este que trae carros, ¿no? Pero vean, este trae tres carros. Nada más. Trae un solo remolque. ¿Y ese en cuánto está ahora? ¿En el mismo precio? ¿160? No, ese lo tenemos en 220. Este queda en 220. Y el de las cuatro motos en 160. Por aquí tienes algo. Tenemos este también trailer de fricción. Viene de carritos de construcción en tres colores. Viene en verde militar. Amarillo. Amarillo tradicional. Y en azul. Le queda en 195 pesos. 195. También está bastante bien. E igual por aquí tienes algo que a veces no en muchos lados venden, ¿no? Sí, eso ya se ha vendido mucho durante varios años. Este es un helicóptero de control remoto. Este se eleva de, bueno, de cero a diez metros. Ok, perfecto. Es control remoto, inalámbrico. Y este está en 185. 185. Está de promoción. Vientos. Vientos, amigos. De verdad, aquí hay mucha, mucha variedad de juguetes para los que puedan hacer sus negocios. O bueno, se abren una lana, como ya nos decía el buen Sergio. Ahora en Reyes. Aquí seguimos con las pistas. Tenemos esta de buen tamaño también. Es un tren. Se arma un puente. Y así, bueno, está de buen tamaño. Esto trae aquí sus medidas y su contenido. Que realmente está muy completo. Vean, estas son las medidas. Son 40 centímetros de alto, 76 centímetros de largo bandita. Así es. Y trae 106 piezas. Bastante bien por 286. Por aquí tienes también... También tenemos la pista. Esta pista, pista mágica. Trae luz. Ajá. Y es de, bueno, de dinosaurios. La temática de dinosaurios. También trae dinosaurios, trae accesorios. Tres figuritas en 140 pesos. 140, vientos. Y bueno, esta que ya la veíamos anteriormente, ¿no? Pero este que tienes por aquí, que es un carro de... Es un camión didáctico para niños pequeños. Trae sus movimientos y es de fricción en 180 pesos. Vean, al igual que este que también estamos viendo, ¿no? ¿Queda en el mismo precio? Sí. 180. Perfecto. Y, bueno, hablando de las pistas mágicas, por ahí tienes la de... Tenemos esta, la tradicional pista mágica. Esta es de 220 piezas. Y le quedan 110 pesos. 110 pesos. Súper bien, amigos. El precio. Y esto que tienes por aquí es algo, pues, para que se pongan a cantar, a divertirse los... Así es el micrófono. Los peques, ¿no? El micrófono. Ese trae luz, sonido. Aquí puede conectar su celular y se escucha la misma música que... De esta manera se transmite aquí y trae su sonido aquí. Vean, para que puedan cantar. Órale, está súper padre. Y se queda... 290 pesos. 290. Está de buen tamaño y trae todos sus accesorios. Sí, está excelente para un niño, créanme. Trae muy buen tamaño. Y este que tenemos por aquí es un set. Es un set de doctor. Es un maletín. Ajá. Que trae bastantes accesorios, ¿no? 145 pesos. Sí, vean, está este color y este nada más, ¿no? Este verde. Así es. Como menta. Aquí de verdad hay muchísima, muchísima variedad. Así como vieron muchos carros, también hay para las niñas. Así es. Y hay bastantes muñequitas, ¿no? Aquí tenemos este set de sirena. Trae sus accesorios, su bolsita. Sus accesorios para la bolsa. Y sus cambios de... Le ponen la cola, le cambian la ropa. Y trae 192 pesos. Ok, 192 pesos, amigos. Vienen dos diferentes... Versiones. Versiones. Está esta y esta que vamos por acá. Vean, está súper padre. Y tienes una ahí que... Bueno, trae tres muñecas esta, ¿no? Este trae, así es, tipo princesas. Trae sus accesorios y tres muñequitas en 185. 185. Vean, esta por acá también es una muñeca. Que pues está bastante curiosita, ¿no? Así es, está más así como... Un poco aleccionable, es articulada totalmente. Trae su vestidito en 156. 156. Este es diferente. Exacto, vean, los colores del vestido van cambiando. Y bueno, esta es, se me ocurre que es como las de porcelana, ¿no? Así es, exactamente. Que le llamaban. Por acá tienes... Por acá tienes... Tenemos las tradicionales muñecas con sus accesorios. Trae su mascota en 180 pesos. 180. Tenemos la... Con su vestido de maquillaje. En otra versión, este es... Ajá, exactamente. En 180 pesos. Este viene de doctora. Esta es la doctora. 180 pesos igual. Ajá. Aquí la tenemos en la enfermera. Ok, perfecto. En el mismo precio, amigos. Así es. Esas que ya son más económicas. Trae sus mascotas. En 90 pesos. ¿Cómo creen? Ven, amigos. 90 pesitos. Y trae todo lo que ustedes están viendo. Bastante, bastante bien. Esta está en 145. También veíamos esa que tiene ahí el buen Sergio. Vean. Es otra vestimenta. Está bastante bien también. Porque, bueno. Estas son las que siempre, amigos. Créanme. Siempre se venden. Así es. Y esto... También es... Bueno, trae su set de cocina, ¿no? En 110. 110. Esta que es la novia queda en... 89 pesos. Este es otro también de novia, ¿no? Igual de 75 pesos. 75. Esta que, bueno. Ya trae algunos accesorios, ¿no? Esta es 100 pesos. Vean. Súper barato. Súper económico. Y también está en este otro color. Así es. Por acá tienes... Tenemos esta otra princesa. En 145 pesos. Vean. 145. También trae su accesorio para... Es que la peque. Este, vean. Vemos la Barbie embarazada. Le llaman. Ese trae su bebé en la pancita. Ajá. Y lo pueden sacar. Ok. ¿Cómo crees? Nace el bebé y queda totalmente... Plana. Plana. Como si no hubiera pasado nada. Vaya, como en la vida real. Sin estrias ni nada. Ándale. Trae su carriolita para el muñequito, para el bebé. Y aquí trae... Es más bien, es un poco didáctica. Sí, claro. Y bueno. Así es. Vienen diferentes... Con diferente ropa, ¿no? Así es. Y diferente estilo. Vean también el cabello cambia. Y todo está muy bien, ¿eh? Este está en... 140 pesos. 140. Por acá, vean. Hay otras bastante económicas, ¿no, Sergio? Así es. Tenemos esta de 80 pesos. También con sus diferentes cambios de vestido y sus accesorios. También tenemos esta con sus cambios de vestidos en 124 pesos. Vean. Esta que está aquí. Está muy bien. Esta todavía está más económica, amigos. Así es. Vean. Súper, súper bien. 60 pesitos, ¿no? Así es. Y también bastante, bueno. Bueno, varias vestimentas. Ya es cosa de verdad que ustedes vengan aquí ambos. Quiero esta, esta y la otra. Tenemos esta de 65 pesos. Ajá. También vienen diferentes diseños. Perfecto. Y esta de aquí, pues yo sé que también... Sí. Está muy padre por el tipo de ropita que traen, ¿no? Así es totalmente articulada. Y le quedan 65 pesos. Y vean, hay bastantes colores. Está muy bien. Súper padre. Y esta de aquí todavía está más barata o esta, ¿cuánto? Esta le quedan 72 pesos. 72 pesos. Pero esto se va del juego así de... O es su... Es individual cada muñequita. Simplemente esto es para nuestros amigos mayoristas. Si gustan llevar surtidos, se pueden llevar el set. Ah, el exhibidor. Y vienen seis modelos diferentes. Perfecto, vean. Hasta en eso se les puede apoyar, por ejemplo, con este tipo de producto. Y esta es otra como de novia, ¿no? También. Así es. Este le queda en 135 pesos. También pueden encontrar este tipo de... Pues de casita tipo casa de acampar. Ajá. Este le queda en 450 pesos. Ok. Está esta de niña. De niña. Y también tenemos este de niño que vienen en ambulancia, en carro de bombero y policía. Ah, ok. Tienes esas tres. Así es. De niña, ¿solo rosa? Eh, solo a... También viene azul y rosa. Ok, perfecto. Y este también viene entre el modelos. Está en 290. Ok, vean. Super precio, eh. Super precio. De buen tamaño. Sí, claro. Y bueno, aquí también nos querías mencionar que... Aquí también tenemos gran variedad de blister. Blister que es el cuente económico. Es muy comercial en todos lados. Este lo tenemos ahorita. Tenemos precios desde 12 pesos en adelante. Ok, vean, 12 pesitos. Muchas cosas. De verdad, amigos, yo creo nunca podríamos acabar de grabarles esto que es Planet 3 porque tienen muchísima, muchísima variedad. Vean algunos juegos aquí de Doctor. 24 pesos. Verás, las sirenitas. Vean, 20 pesos. Porque este está en 23. Está en 12 pesitos, como ya nos decía. Otras Barbies aquí que también están súper económicas. Vean, 23, 27 pesos. Y por acá hay más cositas. Vean, vamos a seguir avanzando. Esta, por ejemplo, está en 30. Esto es de comida, ¿no? Que siempre son bien vendibles también. Esa hamburguesita que pues sigue todavía de moda, ¿no? Así sigue de moda. La tenemos así en blister. Bien. Perfecto. Perfecto. Vean, 24 pesos, 32. Mucha, mucha variedad de todos los juegos que ustedes quieran. Vean, este está en 20 pesitos. El famoso bingo. Exacto. Y vean, todavía para aquel que se le ofrezca, por aquí pueden encontrar esto que es. Un set de poker. Exactamente. Este dan desde 7 pesitos. Una verdadera ganga. Un regalo caído del cielo, amigos, créanme. Y, bueno, también ahorita tenían un poquito de máscaras. Ahorita para el Halloween tenemos las máscaras de 20 pesos. Y la máscara de Skymove y estos se iluminan en la oscuridad. Ok. En 31. ¿Solo tienes estos dos modelos ahorita? De momento sí, manejamos como 10 modelos, pero ahorita realmente se ha movido mucho esto. Claro. La temporada. Sí. Vemos los cuernos de... Maléfica, ¿no? Maléfica. En 25. Y por acá vienen también estos que son los... Los dientes de... De Drácula. Exacto. Y, bueno, traen esas pastillitas que son como para la sangre o algo así. Son cápsulas de sangre. Esas es para que se chorre de sangre ahí. Vean, así como está aquí. Y, ¿qué más tienes? Bueno, estos que son como de broma, ¿no? Este es el dedo cortado. Vean nada más. Las uñas de... De bruja. Estas son algunas figuras que brillan en la oscuridad. Sí, son... ¿Vampiritos? Exactamente. Son decorativos. Esos son de hule y se iluminan en la oscuridad. Perfecto. Por acá también están estas figuras que se iluminan en la oscuridad. Así que... Vean nada más. Un precio súper económico. Y por ahí también... Tenemos también las... Vean. No recuerdo el nombre. Para todos usan las. Exacto. Para los accesorios hay que se lleven un... Así es. Un buen este... Y la O. ¿Qué le llaman? Ah, exactamente la oscuridad. Era este que le quedan 17 pesos y 12 pesos. Órale. Vean nada más súper económico. Y estos también son algunos accesorios. Es una diadema. Sí. Se pone en la cabeza para que... Vean. Así como se ve aquí. Que le dieron un catorrazo. Vean para que se vean bien reales. O sea, que hay varias cositas. Esos quedan desde 20 pesos. Tenemos este dinosaurio que es para decorar. Se ilumina. Lo ilumina como guste el niño. Claro. Vean. Aquí trae las pinturas. Y bueno. Ya nada más. Pues basta para que el niño se divierta. Así es. Estas son las que ya nos mostrabas anteriormente. Y estas... Son las pistolas de burbuja. Estas son de baterías. Ok. Pero créanme... Estas ya las conocen. Sí. De hecho las van a encontrar en internet en 50 pesos para arriba. Aquí solamente 25 pesos. Sí. No. Esta la verdad créanme. Yo el año pasado las vi hasta por ahí de los 150. Vean. Eran casi 5 veces más el precio. Pero vean. Aquí desde 25 pesos. Y otra cosa aquí que es súper importante que también manejan todo el año ¿no Sergio? Tenemos todo el año manejamos lo que es el inflable para alberca. Para las vacaciones. De semana santa, de verano, de año nuevo. Tenemos el inflable de diferentes medidas salvavidas. De figuras, de dona mordida. De sandía. De los colchones. Exactamente. De tortuga. Vean. Y en diferentes medidas de 50 centímetros hasta 1.20. Ok. Hasta 1.20. Para bebés, niños y adultos. Perfecto. Y estos van, bueno, de distintos precios. Así es. Tenemos como esta de 60 centímetros, de 50 centímetros en 15 pesos. Ok. Tenemos de 35, 24, 22 en diferentes diseños y modelos. Claro, ya depende del modelo y el tamaño que les interese, amigos. Y estos son otros tipos de inflables, amigos. Vean. Ahí de verdad todos los tamaños, colores. Vean, este está súper genial porque quiero que lo vean. Este es el que te acuestas, no literal ahí. Este es el cachón para la alberca en 75 pesos. Vean, nada más. ¿Tienes otros diseños, hermanito? Sí, vienen en rojo, azul, en colores lisos y este que viene de cuadro. Ok, perfecto. Vean. Y por acá están las conocidísimas donas. Vean, este, por ejemplo, trae el pelícano en 84. El unicornio viene así en color blanco. Está este otro también. Y bueno, obviamente también está en un tamaño más chico. Vean, el grande está en tan solo 98 pesos, eh. Súper regalado. Y el de este lado está también en 98, amigos. Gran variedad de salvavidas aquí en lo que es Planet Toys. También les recordamos que tenemos lente para sol y de vista cansada. Aquí tenemos algunas muestras de los modelos que trabajamos. Ajá. Ahorita lo guardamos un poco por la temporada, pero lo seguimos trabajando todo el año para los amigos que les interese también. Claro que esto va muy de la mano de la gente que vende salvavidas. Así es. Está súper genial. Vean nada más cómo está llena la bodega, amigos. Quiero que vean porque de verdad tienen muchísima, muchísima mercancía para todos ustedes para que puedan hacer negocio. Aquí ya habíamos visto anteriormente el rifle de asalto con mira telescópica. Este también lanza bolitas de hidroquil y este es manual. Ok. Aquí están sus accesorios, carga y su mira. Vean. Su mira trade es real, realmente. Vean, aquí está la mira. Un tiro profesional. Claro, que practican a esa pontería y bueno. Y también le habíamos mostrado esta, que es de pila recargable, es automática. Aquí está. Vean, cachas de metal. Aquí trae sus accesorios que le habíamos comentado. Sus gogles. Cargador y sus respuestas de... Claro, de las bolitas de hidrogel. Tiro el blanco por aquí. Y se tira el blanco por aquí. Perfecto. Muy bien. Bandita, estas son de las que aquí mismo afuera, créanme, de aquí, ese fácil ya lo encuentran aquí en $450, $500 pesos. Aquí afuera es, sin irse más lejos. Así que vean, aquí está en $360 y bueno, ya para casi casi terminar este video, pues también aquí en Planet Toys les ha llegado esto que son algunos accesorios o bueno, cosas para Navidad amigos, como por ejemplo los adornos, ¿no? que vemos aquí atrás. Vamos a irnos para el árbol. Tenemos de $13 pesos, $14 pesos. Vean hasta por ahí. Este de $10 pesos. Vean. Estos de aquí. Vean. Y por ahí hay varios precios, ¿vale? $18 pesos, $10. Esos que tiene por ahí, vean, son unas botitas bien cool. Vean las campanitas en $14. Los pinos $13. Y bueno, gran, gran variedad también que le está llegando. Así como las series, ¿no? Ahí tenemos. ¿Y Sergio? Series de diferentes tamaños. Tenemos series económicas de 4 metros, de luz blanca, de luz multicolor. Y las famosas cascadas. Ok. Vean, están las campanitas también. Bueno, ¿la cascada en cuánto está? $185. ¿$185 con cuántos metros? Trae 4 metros. 4 metros. Esta que es la red. La red también viene de 3 metros. Viene de 3 metros en un costo de... Está en $145. $145. Esta sí, también la tienes de colores, ¿no? Que es la que tenemos aquí atrás. Vean. Blanca y de multicolor. Ok, vean. Esta que tenemos aquí. Y bueno, la más económica, entonces, es esta de... La más económica de $485. $255, vean. Súper bien. Y bueno, ya saben que hay luz blanca y de multicolor. Hay otra de $55. Y esta, bueno, que es la cascada, ¿no? Así es. $200 pesitos, amigos. Esta es de 12 metros. 12 metros. Vean, nada más. Más completa. Claro que sí. Está súper bien. También tienen esta que, bueno, son como unos copos de nieve. Vean, está súper padre. En $55 pesos. Vean, $55, una verdadera ganga. Luego también súper importante que les quieren comentar aquí de parte de Planet Toys. Es esto, ¿no? Sergio. Tenemos la línea de maquillaje de la marca MC. Ajá. Es una marca muy reconocida de calidad. Claro, vean. Aquí van a encontrar todo. Vean, estos son rubores. Todo lo que tenemos aquí. Maquillaje en polvo. Tenemos las paletas de maquillaje. Los rubores delineadores. Ok. Vean, este rímel, ¿no? Desde $13 pesitos. Desde $13 pesitos. Así es. Ok. Por acá está esto también que son labiales. Vean, es de $11 pesos. $11 pesos también este modelo. Vean, este también súper económico. Económico $7.50. Así es. Estos precios son de caja, pero aquí también igual pueden llevar por pieza como gusten. Y a nuestros amigos mayoristas, si llevan por set, se les hace un 5% de descuento. Ok. Esta aquí, si alguien viene, ¿cuántas piezas mínimas se tiene que llevar? Igual a partir de tres piezas iguales. Perfecto. A nuestros amigos mayoristas, obviamente, pues ya llevan de mayor cantidad y se le aplica el 5%. Perfecto. Vean. Aquí hay otro de $7 pesitos. Y bueno, muchos modelos de labial. Vean, este está en $11.50, en $11. Por acá hay otros más de $11.50. $8.50, amigos. Eso que tenemos aquí son algunos... Son tipo... Bálsamo, ¿no? Bálsamo para los labios. De coco. De sábila. Y de frutas. Perfecto. Vean, ahí van cambiando los precios. De $7.50 a $13. En fin, bastante, bastante variedad. De esta marca que, pues, como bien dice Sergio, es MCI. Pues, ha estado bastante bien colocado últimamente. También manejan primer, vean distintos modelos. Este por aquí es corrector, primer. Así es. Este es iluminadores, amigos. Vean, están estos tonos. Y bueno, estos son algunos precios de los que les están manejando, ¿no, Sergio? Así es. Tenemos gran variedad de los primers para antes del maquillaje. Las paletas de diferentes tonos. $27.50. Claro. Tenemos esta de $26 pesos, de buen tamaño. De $50 pesos. Esta con glitter. En $43 pesos. Vean, aquí hay muchas paletas de maquillaje, ¿eh? Vean, están bien padres. Y los precios también súper buenos. Este, por ejemplo, trae glitter. Este ya son colores más como, pues, sí, no brilloso, sino mate. Vean, en $50 pesos. Vean, estas sombras están desde $8.50. Tenemos esta de $33 pesos. Ok. También trae como 20 colores, ¿no? Así es. 16 colores, para ser exactos. Esta es otra, también, vean, bastante grandecita, con tonos mate, amigos. Y por acá hay otra variedad, también, de estas paletas. Vean, estos son como... Así es. Estos vienen $29 pesos. Ajá. Estos vienen en tonos neón. Vean, está bien padre. Para... Para el antro en la noche. Claro que sí, para que brillen, ahí. Deslumbren. Este, vean, son tonos como rosados, ¿no, bro? Así es, viene este. Vean, ahí tienen la paleta de los rosas, de los Nudes. Están muy padres. Y, de verdad, hay bastante variedad, también, aquí, de estos, amigos. Por acá, vean, también, hasta pestañas pueden encontrar. Pestañas postizas. Tenemos los aplicadores de esponjita, que ya conocen nuestras amigas. En $9.50. Ajá. Tenemos el perfilador para las cejas. Mascarillas. Este, está muy bueno el paquete. Viene en la caja con 10 piezas y le salen $44.50. Vean, nada más. Les quedaría como a $4.50. A $4.50 cada mascarilla. Ok, vean, estas son gomas de repuesto para el enchinador. Así es. Y, contamos con gran variedad de accesorios y en todo tipo de, todo lo que ya les comentamos. Tenemos este strike fijador. Ok. En $47 pesos. Perfecto. Vean. Tenemos también. Limpiadores para el rostro. Esfoliantes, sí. Tenemos esfoliantes de $30 pesos. Ok. Vean. Los accesorios sacapuntas. Otras esponjas aplicadoras. Y nuestro maquillaje. Maquillaje líquido. Maquillaje compacto. Más paletas. Tenemos aquí. En nuestras, bueno, las brochas aplicadoras. Vean, gran variedad de brochas, amigos. Varios grosores. Para que, bueno, esos negocios, pues los tengan bien surtidos. Y tengan más variedad para ofrecer ahí a los clientes. Porque, pues, al final de cuentas, es lo que buscan. Variedad. Y, pues, por supuesto, buen precio, ¿no? Así es. Vean. Y, bueno, también aquí hay muchos, muchos delineadores. Lápis para ceja. Vean, nada más. Y, bueno, todas estas paletitas. En $19 pesos. Vean, estos son dúos, nada más. Pero, este de acá abajo está mucho más completa. Así es lo que buscan. Esta, por ejemplo, ¿en cuánto queda? $23 pesos. $23 pesos. Y tenemos esta de $18 pesos. Ok, vean, $18 pesos. Esta trae tres tonos. También bastante, bastante bien, amigos. Para, pues, lo que ustedes necesiten, ya saben. Vean, están bastante bien. $121. Es fácil para que le ganen el doble. Y, pues, se van a estar viendo súper bien, ¿eh? Créanme. Y recuerden su descuento por set. Claro que sí. Así es. Qué bueno. Ya ustedes, el día que visiten aquí esto que es Planet Toys. De verdad, pueden, pues, checar todo lo que tienen en existencia. Todo esto va cambiando. No siempre tienen la misma mercancía, amigos. Porque, como les decía, pues, llega un mayorista y se lleva bastante cantidad. Y, pues, las cosas claramente tienen que cambiar, ¿no? Y llegan, pues, diferentes, ¿no, Sergio? Así es. Y les recordamos a nuestros amigos que tenemos descuentos por volumen. Claro que sí. En general, desayunos de juguete, maquillaje, lente de sol, inflable o artículos de temporada. En cualquier cosa que ustedes necesiten, recuerden que, bueno, toda la información de esto que es Planet Toys, la vamos a estar dejando en la cajita de la descripción, amigos. Para que, bueno, puedan ponerse en contacto con ellos, manejan envíos a toda la república, ya saben, a partir de 3,000 pesitos, ¿no? Así es. ¿Algo más que le quieras comentar a nuestros amigos del canal? Los envíos son por FedEx, DHL o estafeta, o si tiene algún otro medio de transporte, también. A nuestros amigos que vienen en los autobuses por años, les comunicamos que tenemos, le podemos ir a dejar su paquete sin costo alguno. Perfecto, vean. No pasa más de 5 kilómetros, obviamente. Claro, sí. Sí, porque luego hay otros que sí dicen, no, si está bien lado, pues no. Si se me caminó aquí, observatorio. Ándale, sí, no, sí está. También esa parte, bueno, es una gran detalle y gesto de aquí de Planet Toys, amigos, para que, bueno, faciliten todas sus compras. Recuerden que ellos están ubicados en esto que es, plaza... Plaza Media Luna 2. Ok. En el segundo piso, recuerden entrar en la plaza Media Luna, tenemos entradas por el callejón de Girón, frente al mercado Abelardo y, o por la calle de Colombia, que estamos entre la calle de... Rodríguez Puebla. Rodríguez Puebla y el callejón de Girón. Exacto. Pregunte por Planet Toys. Claro que sí, y bueno, ya saben, les compartí el video al inicio de este video, amigos, de cómo pueden entrar súper rápido, para que lleguen al lugar indicado. Y bueno, sin más, espero que este video les haya gustado muchísimo, que lo aprovechen, sobre todo, bandita, aprovechen a Planet Toys, que bueno, de verdad, está llegando en mercancía de todo tipo, buena, bonita y barata. Y bueno, sin más, si este tipo de contenido les gusta, no olviden regalarme un buen like, suscríbete a este canal, y por supuesto, activa la campanita para que YouTube les avise cada que subamos un nuevo video. Me despido de ustedes, amigos, yo soy Chino. Bye, bye.